Hola mis queridos amiguitos, qué gusto compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que lleva por título La elección de Lot. ¿Están listos con sus Biblias? Me acompañan a buscar en su Biblia el libro de Génesis capítulo 13 versículos 11 y 12. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando finalmente llegó la hora de dejar Egipto y regresar a Canaán, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Su sobrino Lot también había ganado más riquezas mientras estaba en Egipto y tenía ovejas, vacas y tiendas. Allí comenzó el problema. Los pastores de Lot comenzaron a discutir con los de Abraham por las tierras de pastoreo. Nosotros teníamos nuestras ovejas aquí primero y nuestro ganado en estas laderas antes que ustedes, así que fuera de aquí. No, ustedes estuvieron antes que nosotros jamás, decían ellos. Nosotros estábamos aquí antes. ¿Quién lo dice? Y así se gritaban de aquí para allá el uno al otro. La cosa estaba convirtiéndose en una discusión muy fuerte y cuando eso ocurre es fácil que comience un enfrentamiento y se extienda por todos los alrededores. El rebaño se mezcló, el polvo y el mal genio se elevaron y pronto era evidente que iban a tener un gran problema y tenían que volver a sus amos por ayuda. Abraham no quería pelear porque era un amigo de Dios y él actuaba como él. Así que le dijo a Lot, no peleemos, es mejor, mira bien, aquí hay mucha tierra, puedes elegir primero tú. Si vas a la izquierda, yo iría a la derecha y si vas a la derecha, yo iría a la izquierda. Los ojos de Lot brillaron de codicia y se anticiparon. Lot tenía la primera elección. En realidad, Lot debía todo lo que tenía su tío, pero en lugar de ser lo suficientemente cortés como para tomar la segunda opción, egoístamente pensó en sus propias ventajas. Sus ojos recorrieron la campiña y finalmente se detuvieron en el hermoso y verde Valle del Jordán con su exuberante tierra de pastoreo y fruta tropical. Lejos, al sur, resplandecían las prósperas ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra. La región entera lucía así como el paraíso perdido que Adán y Eva habían conocido. Deslumbrado por la vista, Lot gritó con entusiasmo mientras señalaba hacia el valle. ¡No amaré aquella área! Dijo Lot. Así se separaron y Abrán se quedó en tierra de Canaán y Lot se mudó al valle y levantó su tienda hacia Sodoma. Fue una elección codiciosa que le dio ventaja a Satanás. Mañana sabremos qué fue lo que pasó, porque esta elección le dio ventaja a Satanás. En este momento cierra tus ojitos para hablar con Dios. Amado Padre, muchas gracias porque nos regalas este nuevo día. Gracias por cada niño que escucha este mensaje y por cada persona que a través de la luz de tu palabra puede abrir los ojos y puede aceptar tu santa y divina voluntad. Gracias porque sabemos que en este día no estamos solos, sino que caminamos de tu mano. Acompáñanos siempre, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitas, que tengan un feliz día, que puedan compartir este mensaje con todas las personas que no conocen del amor y la bondad de Dios. Los espero mañana para la continuación de esta historia. ¡Hasta pronto! Amén, amiguitas, que tengan un feliz día, que tengan un feliz día, que tengan un feliz día, que tengan un feliz día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.